¿Quiere irse Gopro? Gopro No, vamos a... Quiere ir en bicicleta ahí. Ahí está grabando. No, solo voy a comprar un pedajito de lotería ahí. ¡Papá! 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 Va a dar una vuelta para grabarla. Esa es la grabo. aquí voy grabando vamos a chocar vamos a chocar vayas adelante para grabarla vamos allá más adelante just keep going siga dándole para adelante vamos a chocar ¿Vas a hacer el pal mío para grabarla? ¿Vas a hacer el pal mío para grabarla? ¿Vas a hacer el pal mío? ¿Vas a hacer el pal mío para grabarla? 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 ¿No? ¿Y la izquierda? ¿La apó? No, 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 no. Va hacia un lado, va hacia la derecha ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí. No, no, no. No, no, no.